¿Cómo preparar tus fiambreras para llevar conservando tus alimentos frescos hasta 5 veces más? Hoy te traemos un vídeo que nos pedís constantemente, menú semanal para llevar al trabajo, a la uni, etc. Pero esta vez lo hacemos utilizando las fiambreras para llevar Fresh and Safe Dead Spilling. Estas fiambreras tienen un sistema de vacío que te va a permitir conservar tus alimentos frescos hasta 5 veces más que los sistemas convencionales. Si quieres saber más detalles no te pierdas el vídeo de batch cooking que hicimos hace unas semanas, te lo dejamos abajo en la descripción. En este batch cooking vamos a dejar 5 cositas listas que combinaremos a lo largo de la semana como más nos guste. Nosotros al final del vídeo te mostraremos los menús para llevar que nos hemos preparado de lunes a jueves. Las fiambreras para llevarlas puedes preparar el mismo domingo en el que hagas el batch cooking o puedes conservar las diferentes recetas en los contenedores Fresh and Safe y dejarlas listas la misma mañana en la que te la vas a llevar al trabajo. Eso ya es a gusto del consumidor. Nosotros lo preferimos de esta última manera porque podemos improvisar el menú según lo que más nos apetezca cada día. Este vídeo no está patrocinado pero los chicos de Zwilling han sido tan amables de proporcionarnos un 15% de descuento para todos vosotros aplicable a todos sus productos. Más adelante te daremos los detalles. Y ahora vamos a la cocina. Empezamos cociendo los granos. Esta semana hemos escogido arroz salvaje pero obviamente tú puedes elegir el que más te guste. Nosotros lo vamos a hervir en la arrocera con leche de coco y lima. Le da un sabor riquísimo. Vertemos la leche, el zumo y la ralladura de una lima y condimentamos con sal y pimienta al gusto. Si te gusta picante, agrega unos copos de chili. Es la guinda del pastel. Dejamos que se vaya haciendo y mientras tanto preparamos una ensalada de temporada. Esta semana queríamos utilizar col rizada o kale pero no tenían en el mercado. Así que la hacemos con col morada en su lugar. En el procesador o manualmente, con un cuchillo, cortamos la cola y dejamos aparte. A continuación, desgranamos un racimo de uvas y las cortamos por la mitad. Este tipo de tareas me parecen súper relajantes. Para esta ensalada te traemos un nuevo aliño que no te puedes perder. Es algo diferente que le da a la ensalada un toque muy especial. La preparamos más adelante. Bien, transferimos la col y las uvas directamente a uno de nuestros contenedores Fresh and Safe. Añadimos un puñado generoso de nueces y removemos bien. Como siempre digo, prepara las cantidades en función a los que seáis en casa y a las veces que vais a comer en el trabajo, la uni, lo que sea. El link a las recetas completas te las dejamos abajo en la descripción del vídeo. Cerramos, extraemos todo el aire con la bomba de vacío de Zwilling y conservamos en la nevera hasta el momento de ensamblar nuestra fiambrera. Ahora ya tenemos el arroz listo. Procedemos igual que antes, transferimos a un contenedor al vacío y conservamos en el frigo hasta el momento en que vayamos a preparar nuestro menú. Bien, vamos a ponernos con el aliño. En un frasco hermético, introducimos aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino tinto, sirope de arce o miel, ajo granulado o fresco si lo prefieres, un poquito de canela, y aquí está la clave, mostaza Dijon, sal y pimienta al gusto. Cerramos el frasco, emulsionamos con golpes secos de muñeca y conservamos en el frío. Nosotros preparamos poquita cantidad porque solo lo vamos a utilizar en una ocasión. Después alinearemos la ensalada con aceite de semillas de calabaza. Si no lo has probado, te lo recomendamos mucho. Nos queda preparar una ensalada de frutas de temporada, un pastel de atún, muy sencillo pero súper rico, unas hamburguesitas de quinoa y garbanzos. En nuestro caso hemos comprado mango, manzana, pera y moras, pero utiliza las que más te gusten que estén de temporada, por ejemplo, kaki, kiwi, naranjas. Las cortamos en daditos y las transferimos a un contenedor al vacío. Por si te interesa adquirir las fiambreras que utilizamos nosotros o cualquier otro producto de Itzvilling, aquí abajo en la descripción del vídeo te dejamos un link para acceder a ellos y también el código descuento. WITILEMON15. Esta oferta es temporal, no te demores demasiado en hacer tu pedido. Eso sí, tienes que vivir en España para utilizar el descuento. Removemos bien, vertemos el zumo de un limón y sacamos todo el aire con la bomba al vacío. Se mantienen súper frescas. Pasamos al pastel de atún. Lo primero es precalentar el horno a 180 grados centígrados. En una sartén calentamos aceite de oliva y salpimentamos y salteamos una cebolla grande durante unos 2-3 minutos. Una vez esté translúcida, incorporamos zanahoria rallada y seguimos cocinando unos 5 minutos más, sin olvidarnos de remover de vez en cuando. A continuación añadimos un ajo picado y le damos a todo un par de vueltas durante 1 o 2 minutos. Retiramos del fuego y dejamos aparte. En un bol introducimos atún en conserval natural, en su jugo, bien escurrido y desmigado. Incorporamos huevos, harina de almendras, la ralladura de un limón y mezclamos bien hasta que todo quede bien integrado. Si no te apetece atún, puedes sustituirlo sin problemas por salmón en conserva o por ejemplo por caballa. Tú eliges. Transferimos la mezcla a un recipiente de horno rectangular con papel sulfurizado distribuyéndola bien por toda la superficie. Presionamos ligeramente hacia la base para que quede bien compacto e introducimos en el horno durante unos 25 o 30 minutos. Listo. Mientras tanto, hacemos las hamburguesitas y con esto terminamos nuestro batch cooking para llevar al trabajo. Necesitamos garbanzos en conserva, bien enjuagados y escurridos, quinoa hervida, cebolla roja, ajo picado, huevos, tomillo y aloacas secos y sal y pimienta al gusto. Esto puedes hacerlo manualmente sin problemas, pero nosotros vamos a utilizar el procesador de alimentos ya que lo tenemos para ahorrar tiempo. Introducimos todos los ingredientes y procesamos sin permitir que se convierta en un puré. Queremos conservar un poco la textura de los ingredientes. Con las manos formamos hamburguesas del tamaño que prefiramos. Y para terminar, en una sartén calentamos aceite de oliva a fuego medio y las doramos durante unos 5 minutos por cada lado. Directas al tupper de vidrio al vacío y hacemos lo mismo que con el resto de alimentos que hemos preparado. Ya podemos retirar nuestro pastel de atún que ya está listo. ¡Mmm! ¡Qué aroma más rico! Tenemos nuestro batch cooking hecho y listo para consumir a lo largo de la semana. Ahora te presentamos los menús que nos hemos preparado de lunes a jueves, que han sido los días que hemos comido fuera de casa esta semana, en nuestras fiambreras al vacío para llevar Tetzvili. Lunes. Pastel de atún y arroz salvaje con ensalada de fruta de temporada. Mira qué buen aspecto tiene la fruta. A este punto hacía más de 24 horas que habíamos preparado la ensalada y la manzana, que es más susceptible a oxidarse, apenas lo ha hecho. Cerramos, sacamos el aire con la bomba de vacío, tal cual hemos hecho con los tuppers y listo. Las fiambreras son extra ligeras y las tienes de diferentes tamaños. Son aptas para lavavajillas y microondas, incluida la tapa. Y tienes bandas elásticas de tres colores distintos. Martes. Hamburguesitas con brotes y ensalada de fruta con yogur griego. Hemos comprado panecillos proteicos para rellenarlos con las hamburguesas y unos brotes de rábano. No necesitan ninguna salsa. La hamburguesa le da al bocado sabor suficiente. Obviamente puedes añadirles los ingredientes que prefieras, aguacate, tomate, germinados. Y la ensalada de frutas la hemos decorado con una cucharada de skir y sirope de arte. Este menú estaba delicioso. Miércoles. Pastel de atún con crackers de semillas y ensalada de col. Una cucharada de nuestro aliño y listo. Si necesitas más ideas de menús para llevar al trabajo, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. Y jueves. Hamburguesas de quinoa y garbanzos con arroz salvaje y ensalada de col. Aquí hemos aliñado la ensalada con aceite de semillas de calabaza. Estaba todo para relamerse. Si tienes nenes, esta fiambrera con el print de dinosaurios es ideal para ellos. Que pases un día muy bonito y nos vemos en dos semanitas. Clic, clic. ¡Gracias! Gracias.